Buenas tardes, estimado doctor Manuel Aurelio Hernández Victoria. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden cinco minutos para que usted presente al consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del consejo podrían hacerle preguntas por un espacio que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos suerte. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana y presidente de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes, consejeras y consejeros. Manuel Aurelio Hernández Victoria, durante varios años ejercí la carrera de Derecho. Tengo 25 años en el sistema judicial. Juez de paz, juez presidente de la tercera sala civil y comercial, juez miembro de la Corte Penal, de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. actualmente presidente de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Santo Domingo y segundo sustituto de dicha corte. En la evaluación periódica anual que hace la Suprema Corte de Justicia, durante ese largo tiempo, mi evaluación de desempeño siempre se ha enmarcado en la excelencia. nunca he sido sometido a ninguna investigación, mucho menos a un juicio disciplinario. Lo que se infiere que en esos 25 años ha habido una unidad indisoluble con los valores y principios que encarnan la Constitución de la República y el sistema de justicia en República Dominicana. En cuanto a mi formación académica, recién presenté mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de la Cámara Penal, una maestría en la Universidad Autónoma de la Cámara Penal en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una especialidad en derecho procesal constitucional y procesal penal en la Universidad Nacional de Costa Rica. En cuanto a publicaciones, tengo tres libros, uno sobre la prueba, el juicio penal abreviado y la interpretación constitucional. Durante varios años escribo en Z digital, siempre en el campo del derecho. De la Secretaría del Consejo me llamaron que ellos habían avalado mi postulación ante este consejo, pero ya yo había depositado mi expediente. En postulo a una de las posiciones en el Tribunal Constitucional para cumplir con las competencias que la Constitución de la República y la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales le dan a este órgano del Estado. Es útil, constitucionalmente hablando, tener el conocimiento de la diferencia del tipo de Constitución del Estado liberal constitucional y la Constitución que nosotros tenemos. La Constitución del Estado liberal constitucional es una constitución descriptiva. Nosotros tenemos una constitución como norma, la norma suprema del ordenamiento jurídico, donde priman los principios, valores, reglas que rigen el ordenamiento jurídico. Un juez constitucional tiene el imperativo de observar los principios rectores de la justicia constitucional a los fines de cumplir con los parámetros del Estado social, democrático y de derecho que están configurados en las disposiciones del artículo 7 de la Constitución de la República, a los fines de poder construir sentencias fundadas en principio como la eficacia, principio de conservación de la norma, principio de idoneidad, principio de interpretación conforme a la Constitución de la República como norma jurídica. He atesorado los conocimientos suficientes para entender la competencia que tiene el juez ordinario en cuanto al control difuso de la constitucionalidad y la competencia, la función que tiene el juez del control concentrado de la constitucionalidad. El juez concentrado de la constitucionalidad tiene que hacer siempre una interpretación conforme a la fórmula política del Estado constitucional a los fines de garantizar lo decidido políticamente por la Asamblea Constituyente. Hace muchos años, el Tribunal Constitucional Alemán estableció, dijo que el juez del control concentrado es un centinela de la Constitución de la República. De lo precedentemente expresado, yo me comprometo ante el país a ser un guardián disciplinado de lo decidido políticamente por la Asamblea Constituyente, desde el preámbulo de la Constitución hasta el artículo 277 que termina la Constitución, a los fines de sostener la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, siempre haciendo una interpretación conforme a la Constitución de las repúblicas como norma, que es la, el estilo, la, 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 que es lo que nos trajo el Estado, el Estado social, democrático y de derechos, una Constitución como norma, norma superior del ordenamiento jurídico. Ya, doctor, nos hemos pasado los cinco minutos. Estoy a la disposición para cualquier, cualquier pregunta que ustedes lo entiendan pertinente. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al consejero presidente del Senado, senador Ricardo Lozano. Muchas gracias, honorable presidente. Doctor Hernández, ¿cómo nace el control difuso de la constitucionalidad? Yo creo que en este momento, la discusión, había una discusión por mucho tiempo, que algunos, algunos doctrinarios establecían que el control difuso de la constitucionalidad había nacido en Norteamérica y otros en Inglaterra. Hoy yo creo que es un hecho no controvertido, que el control difuso de la constitucionalidad nació en Inglaterra y nació de la mano de Edward Cook con aquella sentencia contra el colegio médico de esa gran nación que le autorizaba a decidir quién ejercía la medicina en un momento de cuando egresaba de una universidad. En este caso, el señor Bonan salió, egresó con excelente nota, un profesional muy calificado, y el colegio médico, se salió de la Universidad de Cambridge, y el colegio médico le dijo que no podía ejercer la carrera de medicina. Él judicializa el proceso. En ese momento, podían impedir y sancionar si el médico le ejercía. Llega el asunto a la corte del magistrado Edward Cook y dos votos a favor, uno en contra, el magistrado inaplicó una regla y se fue a los principios generales del derecho y dijo que no se puede ser juez y parte en un proceso fundado en que existía un common law superior a la ley ordinaria. Posteriormente, John Locke doctrinalmente trabajó sobre, escribió sobre el control difuso de la constitucionalidad. Por esto no se desarrolla, no logra desarrollarse en Inglaterra. Entonces, en Estados Unidos fueron seleccionados tres grandes juristas, que fue John Jay, que fue el primer presidente de la Suprema Corte Norteamericana, Jim Madison y Alexander Hamilton. Ellos escribieron 88 artículos a los fines de la aprobación de la Constitución Confederada de Estados Unidos. En uno de esos 88 artículos, Alexander Hamilton establece el control difuso de la constitucionalidad y habla del principio de supremacía. Eso logra sus efectos, porque posteriormente la Constitución Federal de Estados Unidos, en el artículo 6, sección 2, se establece el control difuso de la constitucionalidad. El Eduardo García Genterría, primer juez español en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, establece en su obra la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. En 1795, la Suprema Corte Norteamericana, haciendo una diferencia de la forma de gobierno inglés y norteamericano, dice el Tribunal Supremo norteamericano, que en Inglaterra el poder de parlamento es trascendental, no tiene límite, porque no tienen una constitución y no tienen un common law superior. Entonces, en esa decisión, dice el Tribunal Supremo norteamericano, en Norteamérica existe una constitución, tiene el apoyo permanente del pueblo norteamericano y está por encima del Congreso Nacional. Y en el oberdista de esa decisión se establece el control difuso de la constitucionalidad. Pero no se enuncia. Tuvimos que esperar la capital sentencia en la corte de ese gran magistrado, John Matcha, el caso Mervery contra Madison. Entonces, en esa decisión se establece las reglas. Ese gran magistrado perfecciona lo que ya había establecido Edward Koch, lo que había escrito Alexander Hamilton, lo que estaba en la Constitución Norteamericana, lo que había establecido ya una decisión en un oberdista, él lo perfecciona, hace las reglas y a partir de ahí nace la jurisdicción constitucional y establece que ningún juez puede aplicar una norma contraria a la Constitución de la República. Esto es bueno acotar, que esto se expandió por América. Y nosotros, como establece de Morici, no fuimos la excepción. Se establece en 1844 el principio de supremacía constitucional, porque en el artículo 25 se establece que el Congreso Nacional no puede elaborar una ley contraria a la Constitución de la República. Y cuando existiera dudas, entonces prevalecía la Constitución. Pero en el artículo 125 se establece el control difuso de la constitucionalidad, porque dice de manera textual que ningún juez podía aplicar una ley contraria a la Constitución de la República. Nosotros en la historia republicana hemos tenido control difuso, control concentrado, hasta que finalmente, en 1994, se crea el control difuso y el control concentrado. El control concentrado, la Suprema Corte de Justicia y el control difuso en los demás tribunales del orden judicial. Ya lo del 2010 es historia. Nace el Tribunal Constitucional, poder concentrado, los demás tribunales, el control difuso de la constitucionalidad. Creo, dije, creo en una ocasión anterior, creo, no recuerdo, que hubo una omisión del legislador, porque nosotros tenemos una jurisdicción tripartista. El Tribunal Superior Electoral es un tribunal de excepción que conoce única y exclusivamente lo que la ley le da competencia. Ellos también tienen el control difuso de la constitucionalidad, porque el Tribunal Constitucional les revisa las decisiones a esa alta corte. Ese es el nacimiento, el origen y cómo llegó a nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Le damos la palabra al consejero senador Bautas Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor Hernández Victoria. La adhesión de República Dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido cuestionada el mecanismo. Yo le pregunto a usted, ¿el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hizo conforme a la Constitución de la República, a su juicio? ¿Quiere alguna puntualización esa respuesta? Lo primero que debemos decir es que nosotros, en razón de lo que establece el artículo 52 de la Convención, propusimos a una jueza, una honorable magistrada, y en virtud del artículo 53 de la propia Convención, esa magistrada fue electa a la Corte Interamericana. En la resolución 1920, la Suprema Corte de Justicia pone como fundamento, como fundamento para fundamentar esa resolución, establece que el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana se hizo conforme al artículo 62. O sea, ese instrumento de aceptación, ellos lo utilizan para fundamentar la resolución 1920. ¿Qué dice el artículo 74.3 de la Constitución de la República? Que los pactos y convenciones, después de haber sido suscritos y ratificados por el Congreso Nacional, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata. Y ahí se abre una discusión. El profesor Eduardo Jorge Prat le da un alcance muy abierto. Pero yo me voy a quedar con lo que establece el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, que establece, en la interpretación que hace, tiene jerarquía constitucional, que ese enunciado de la Convención entra a la Constitución de la República en un plano material de igualdad. Para traer aquí a Robert Alexi, tienen el mismo peso. inmediatamente, son ratificados por la, he adoptado por los poderes públicos de la República Dominicana. Entonces, esa disposición del artículo 62 de la Convención, cuando se hizo, cuando se aceptó la Corte Interamericana, se hizo a través de una disposición de la que pertenecía al bloque de convencionalidad o bloque de constitucionalidad de la Constitución de la República. La Constitución de la República se divide en dos, una parte orgánica y una parte dogmática. de la Constitución de la República, porque la parte dogmática de la Constitución de la República no es el artículo 37 al 67. Son todos los derechos, todos los derechos que están en los pactos y convenciones que han sido ratificados y adoptados por los poderes de la República Dominicana. Pero hay otra situación. Las leyes orgánicas nacen en Francia, en la Francia de 1858, y tienen una función específica con el cambio de régimen de la Asamblea Constituyente. Nosotros la traímos en el 2010 y regula una parte importante, regula la parte orgánica y la parte dogmática de derechos humanos. Está configurado en el artículo 112. Pero aparte de regular eso, y que requiere de una mayoría calificada para su aprobación, aparte de regular la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución de la República, las leyes orgánicas tienen otra función tan importante como esa, y es la aplicación y el desarrollo de la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional, en la parte medular, en la parte de los principios rectores, en la parte de los principios rectores, en el artículo 7.13, el principio de la vinculatoriedad, y dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional, en materia de derechos humanos, y las Cortes Internacionales sobre Derechos Humanos, son vinculantes para todos los poderes públicos de la República Dominicana. ¿Y la Corte Interamericana qué es? La Corte Interamericana es una Corte de Derechos Humanos. Entonces, las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes. Hay una situación, una situación, pero ellos dejaron, no declararon no conforme a la Constitución de la República, el artículo 7.13. Entonces, las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para la República Dominicana. Entonces, ahí debo contestarle la pregunta. Se hizo conforme a la Constitución de la República, el artículo 62 de la Convención, que ya no es de la Convención, es de la Constitución de la República, porque nosotros lo asumimos como enunciado de la Constitución de la República, en virtud del artículo 74.3 de la Constitución de la República. Con esa disposición, se hizo el instrumento de aceptación, por lo que se hizo de manera válida y correcta. Y al Tribunal Constitucional dejar abierto, no declarar no conforme con la Constitución de la República, el 7.13. Entonces, nosotros, las decisiones de la Corte Interamericana no son vinculantes a nosotros. Muchas gracias.